Paipa. Situado a 40 kilómetros al norte de Tunja, Paipa tiene una temperatura promedio de 15 grados y se destaca por sus fuentes de agua termal. En este municipio, fundado el 19 de febrero de 1602, se aprecia una parte importante de la historia de Colombia. Allí, del 25 de junio de 1819, tuvo lugar la batalla del pantano de Vargas, que fue fundamental para obtener la independencia. ¿Qué hacer en Paipa? El lago Xochaglota, un espejo en el que se reflejan las montañas de Paipa, recibe a los viajeros que llegan a este municipio de Boyacá. En este cuerpo de agua creado en 1953, es posible practicar esquí náutico y remar en kayak, y en sus alrededores se reciben masajes con lodo de aguas termales. Cerca de Paipa se puede visitar la hacienda del Salidre, donde solía hospedarse el libertador Simón Bolí. Experiencias únicas. El bienestar que proporcionan las aguas termales que brotan en Paipa es un argumento importante para visitar este municipio de Boyacá. Actividades que no le puedes perder. En Paipa se puede descansar en las aguas termales y relajarse con masajes de lodo. También, visitar el monumento del pantano de Vargas, una batalla clave para la historia de Colombia. Palabas de Vargas, una batalla clave para la rouca. Por ejemplo, si estás hoping que desas lleguen a la cierta caída, lo cual osربharse con mi la tierra. En el momento, si estás descubrir, manipular como la sangre está practicado sobre v你的 arcada, tan probable, en la como la sangre es igual que unaiembre de un s frågado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal!